... Magali Valdés de la Dirección de Cultura y Turismo están realizando una campaña de concientización en esta época navideña. Así es, no solamente de la dirección sino del gobierno municipal a través de toda la secretaría, se está haciendo un proyecto que la idea es que nuestra ciudad quede limpita recolectando todas las botellas descartables, todo lo que se descarta y que de una manera se ensucia nuestro planeta y nosotros como jujeños que hablamos tanto de nuestra Pachamama no solamente la cuidemos en agosto, también hay que cuidarla durante todo el año entonces de esta manera queremos que la gente tome conciencia de que la tierra hay que cuidarla el año entero entonces hemos incluido este proyecto de recolectar todas las botellas descartables para adornar, hacer adornos, la idea es que todos los barrios queden adornados con objetos que se tiran y la idea es que por ejemplo estamos haciendo unas velas enormes con botellas descartables entonces también se invita a todos los barrios se hizo por ejemplo una reunión de los centros vecinales donde se le acercó el proyecto a los presidentes de los centros vecinales como para que ellos puedan engancharse en este proyecto de embellecer su barrio y de esa manera la gente toma es como que le toma sentido de pertenencia al barrio al adornarlo, al ornamentar, al poner que se va a hacer un árbol navideño o la plaza o una arteria principal del barrio de esa manera los vecinos se juntan, se miran a la cara se interrelacionan un poquito como para que empecemos a crecer en comunidad a través de un detalle que es adornar nuestra ciudad Directora, ¿qué materiales de plástico se están solicitando? ¿dónde hay que venir a entregarlos? Bueno, se necesitan todas las botellas descartables que durante el día se tomen por ejemplo los sábados cuando los chicos se juntan en los partidos de los veteranos en los partidos de bola siempre nos juntamos por ahí al tercer tiempo bueno, le pedimos a todos los chicos que todas esas botellas que ellos descartan las puedan juntar y traerlas a la Casa de la Cultura si bien en los fines de semana no hay por ejemplo gente trabajando está el guardia, siempre hay alguien o sea, siempre hay una persona como para que venga y los dejen una vez que salen del tercer tiempo juntan las botellas y la dejan en la Casa de la Cultura Por último, Directora, ¿hay una fecha estipulada para la ornamentación en la ciudad? Sí, la idea es que hasta el 2 de diciembre la gente acerque todos estos elementos descartables porque nosotros queremos que la primera semana de diciembre nuestro Palpalá quede con espíritu navideño a través de todos estos elementos estos adornos que queremos hacer Que los cuide el vecino Exactamente, que los cuide el vecino o sea, que todos los vecinos lo hagamos y los cuidemos porque es lindo ver nuestra ciudad limpia y también adornada Ese es el objetivo, que quede limpia y adornada